Creo que está bien la temperatura, si nada, si Bueno, nosotros en el video nos ponemos la foto encima Pero la idea es que vos veas la foto, si querés Si, yo te hago una pregunta Dale Bien, describime vos la foto ¿Qué ves ahí? Ufa Y bueno, esto es una etapa hermosa de nuestra vida Y acá estamos nosotros, éramos todos unos vagos Este era un caballo que nos había prestado Argentino Ortelli Jugábamos a la pelota en la calle, andábamos en caballo en la calle Es una cosa increíble La verdad que es una etapa Lástima que se pasa tan rápido Y uno no toma conciencia De lo lindo que era esa etapa Así que Bueno, esta fue la elección Del 2017 Cuando Yo decidí competir Y lo más importante ahí es el pibe mío Como autoridad de mesa Uno, digamos, los cría Pensando en que sean pibes comprometidos Que sean buenas personas Bueno, a mí me carga de orgullo Y me trae recuerdos de la infancia Yo lo acompañaba muchísimo A mi viejo Mi viejo era Era ingeniero Pero era a su vez docente Entonces era convocado a todas las elecciones Un pueblito Para ser autoridad de mesa Durante toda su vida Que era Benítez el pueblito Pueblo muy chiquito Así que yo lo acompañaba como autoridad de mesa Y siempre recuerdo Porque custodiaban el escrutinio de los soldados Me acuerdo que tenía un recuerdo Me habían regalado dos balas Así que las guardé durante toda mi vida Creo que todavía las tengo Así que para mí es un recuerdo hermoso Esto es en el puerto de Buenos Aires Estos son los trenes de larga distancia Y la Argentina no veía bajar un tren Desde hacía más de 50 años Nosotros asumimos Después de la tragedia de Once Era un desafío enorme este Y la verdad Que el día que bajamos El primer tren Fue una emoción enorme Se mezcla todo Pero veníamos siguiendo el barco A través de un GPS Que nos dieron los chinos Así que contábamos los días Y cuando se atrasaba el barco Porque afrontaba alguna tormenta Algo, viste Con la mentalidad argentina Pensábamos No estarás mi tema Pero no Y llegaron en tiempo y forma Eso que en un momento Parece imposible Parece lo que se dice un sueño No me gusta mucho decir sueño Porque dice que sueñan unos dormidos Nomás Pero se hace realidad Y eso Me lo llevo yo en mi corazón Lo más profundo de mi corazón Y la sensación de sentir que Te perdiste de ver crecer a tus hijos Que yo me lo planteo muchas veces Cuando veo chicos chiquitos Y no me acuerdo el mío Como era ese Y quisiera volver atrás al tiempo Pero no Y me conformo con decir Bueno, por lo menos No fue el pedo Laburé y cumplí Muzico Y no es bastante Y no quizás Y no es 1000